Bueno, pues vamos a continuar. Continuamos en el canal con un nuevo vídeo. Ya sabéis que yo voy siempre investigando y voy mirando cositas en diferentes sitios y demás. Y es que me apetecía y me parecía oportuno hacer un vídeo que no tiene que ver mucho con música, pero sí que es verdad que me dan muchísima ternura. Y en este caso volvemos con los bebés al canal. Vamos a ver cómo nace un niño mexicano. Y no, no es como estáis pensando. Cuidado, que también, pero no. Vamos a tratar el vídeo de cómo es la primera vez que un bebé prueba comida picosa o que prueba algún dulce picoso. Porque ya sabemos que en México hasta los dulces tienen picante. Y es que los niños, desde muy pequeños, se acostumbran a eso. Y así es como nacen los niños mexicanos. Y de la otra manera también. Pero en este vídeo no vamos a hablar de eso. Vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Y dale a la campanita y a todas las notificaciones. En el primer comentario fijado tenéis las top últimas reacciones del canal. Que si les echáis un vistacito me estaréis apoyando muchísimo para que el canal continúe. De acuerdo. Y poder ser recomendado en más sitios. Recordad también si os gustan estos vídeos podéis dejármelo en comentarios. Y yo sigo investigando más. Y si queréis ver alguna otra cosa. Porque tenemos ya en el canal bebés bailando norteño. que me dejaron a luz y flipada, no tan bebés niños también, cantando, talentos brillantes también y demás, así que esos vídeos quiero que por favor le deis el apoyo que se merecen, los talentos brillantes hemos llamado a estos niños que trabajan y que hacen lo que les gusta en la calle, en vez de talentos callejeros talentos brillantes, así que para mí son talentos brillantes vamos a empezar con el vídeo, vamos a empezar con los bebés comiendo picoso, desde muy pequeñitos se hace viral niño que prueba por primera vez un chili jalapeño le ha gustado, le ha gustado porque le ha dicho la madre o el padre, le ha dicho trae dice, no, no te lo doy ¡Qué cara! Los chapulines son insectos chiquititos yo no los he probado, sinceramente que los venden en México muchísimo y que dicen que están muy buenos así que vamos a ver la cara que pone el niño la primera vez que prueba chapulines Mi hijo comiendo chapulines de Oaxaca por primera vez Un Gipsy ¿Quieres comerte el Gipsy? ¡Oh, guau! ¡Gipsy de Oaxaca! ¿Sí te gustaron? ¿El likey? ¿El likey? ¿Sí o no? Eh, parece que sí que le ha gustado, eh parece que sí que le ha gustado porque mala cara nos está poniendo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es? Un Gipsy Dice que son bichos, jeje ¿Sí? A ver, abre la boca A ver, es que realmente son insectos, son bichos, son bichos Pero, cómete el Gipsy Picaban un poquito, jeje Pero ha hecho el... Porque pican, eh No porque no les guste O sea, si le quitan el picante ya Pero claro, si le quitan el picante ya no es lo mismo, eh Cuidado, ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Le gustaron así que pasó la prueba de cero a jaqueño ¡A huevo! ¿Qué te gustan los chapulines? ¿Qué? ¡A huevo! ¡Qué bonito! En este caso es su primer taco al pastor, ¿vale? No creo que le pique porque los tacos al pastor no suelen picar A no ser que le pongas, eh, pues, picante, ¿no? Y salga picoso, ¿no? El asunto Pero realmente los tacos al pastor no pican A no ser que le eche salsa, ¿no? A ver Esperemos que no le echa salsa a su madre A ver qué cara Lucas, prueba el pastor ¿Puede tener los ojos más grandes de este niño? Madre mía, qué hojazos tienen Claramente le ha gustado Claramente le ha gustado Ha hecho... Pues como ya os he comentado antes Hasta los dulces, ¿vale? Vienen picosos O sea, tienen picante Evidentemente, pues, los niños se acostumbran a comer picante desde muy pequeños Desde que tienen dientecitos, dijéramos, ¿no? Incluso yo creo que antes, ¿no? Y claro, pues, los dulces Pues, los niños A huevo se los comen A huevo Porque son dulces, ¿no? Son dulces ¿A qué se le llaman dulces? Porque son dulces Porque saben azúcar Pero, pues, allí Exactamente, exactamente Tampoco sé cómo se les llama Porque, de hecho, dulces no son Porque son picosos Pero ponen Andito probando dulces nuevos Bueno, vamos a ver Vamos a probar este dulce ¿Ok? ¿Lo quieres probar? El chamoy Me suena el chamoy de algo picoso A ver Vamos a probar este dulce A ver El chamoy A ver A ver, espérdalo ¿Te gustó o no? A ver, otra vez Se hace así Se hace así como diciendo Me está picando algo, ¿sabes? Me está picando algo Pero me aguanto y me lo como Me lo como, me lo trago A ver Tampoco trae Ay A ver Cómala, rápido Claramente le ha gustado Claramente le ha gustado Porque solo tenéis que ver en la cara O sea Madre mía Yo no sé si esta niña Era consciente De que lo que tiene en la mano Es un jalapeño ¿Vale? Yo no sé si esta niña Era consciente Pero lo mira con un deseo Que es mortal O sea Tenemos que mirarle la cara Porque yo no sé Yo no sé exactamente Si ella Se va a dar cuenta De lo que va a comer ¿Vale? No lo sé Venga Vamos a verlo No manches O sea Después de un bocado chiquitito Otro más grande todavía Pero le gusta Ahora 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 Mirad Este es el mismo niño Que ha estado probando Antes el chamoy ¿Vale? Este es el mismo niño Se llama Nandito Pero ahora va a probar el tajín Cuidado Ahora va a probar el tajín A ver A ver cómo le resulta Cómo le resulta Igual que el chamoy Madre mía A ver Toma Quiero que Que me expliquéis Qué es el tajín Porque exactamente No sé Ni lo que está comiendo Ni lo que le está dando la madre Ni lo que Donde está Pues la madre Moviéndolo O sea No sé exactamente Lo que es Lo que sí que es verdad Que el niño Yo creo que Aún no lo hemos visto a la cara No lo hemos visto a la reacción Pero yo creo que Nandito Le va a todo O sea Yo creo que Nandito Le da todo Le da todo Dejarme en comentarios Porfa Lo que está comiendo Nandito Porque no En este segundo vídeo Que estamos viendo de él No sé lo que es ¿Vale? No sé lo que es Y el chamoy Me suena muchísimo Pero tampoco sé lo que es Cuidado ¿No te gustó? ¿Pica? No Pues mucho No le gustó Es que son muy pequeños Son muy pequeños Por el amor de Dios Son muy pequeños Son muy pequeños Y es que además Si no Es que además Fijaros Si no les acostumbran Desde muy pequeñitos Yo creo que también No sé Luego cuesta muchísimo más El que se adapten A comer cualquier cosa Que sea picosa O sea Yo creo que es así Desde pequeños Le tienes que acostumbrar A comer cosas picosas Porque si no Después cuando sean Un poquito más mayores No van a comer Pues lo que comerían ellos ¿No? De normal En casa Y eso Con su familia La siguiente vez Que lo pruebe Seguro Seguro que le pilla Ahí el puntillo Este niño No tendrá más De un año Menos Y es que pone ¿Habías visto Alguien Comiendo un aguacate Así? A ver cómo se lo come A ver cómo se lo come A ver que yo sepa El aguacate No pica No es picoso ¿Vale? No es picoso Está muy bueno El aguacate Las cosas como son Pero no es picoso A no ser que le eches picante Claro Que evidentemente Pues sí No pues sí No pues sí Que da gustito Verlo comer Y ese también Con la mano Da igual Al final Con la mano Todo da igual Este Es de Este tampoco Es de mal comer Dijéramos Aquí pone Niño De tres años Come por primera vez Picante Antes Y ahora ¿Cómo reacciona al principio Y cómo reacciona después? Cuando lo prueba por segunda vez Vamos a verlo Ay, qué lástima De mi hijo Por favor Qué lástima Ay, qué lástima Bueno Hay que destacar también Ay, qué lástima Me da Hay que destacar también Que evidentemente No todos los que están saliendo En el vídeo Son mexicanos ¿Vale? Pero sí que es cierto Que les acostumbran De alguna manera Por lo que sea Les acostumbran A comer también picante Y es válido también Da igual Donde sea el niño Pero sí que es verdad Que contra más picante Comas Más mexicano eres A huevo O sea A huevo Ay, qué lástima Ay, qué lástima Yo no probé picante Apenas Sí que es verdad Sí que es verdad Que la primera vez Que probé picante La primera vez En octubre Hace un año y medio Que fui La primera vez Y sí que es verdad Que no sabía Cómo pedir Una torta ahogada Yo no sabía Cómo venía La torta ahogada Y la torta ahogada Venía Bañada En Chile No Lo siguiente Yo no sé Lo que llevaba Esa torta Que dije No me la puedo comer O sea No me la puedo comer Ahí fue Cuando dije Ya no como más picante En México Pero claro Me voy a tener que acostumbrar Por lo que sea ¿Verdad? Me voy a tener que acostumbrar Las cosas como son También tengo que tener cuidado Porque ya que no tengo La vesícula Tengo que tener cuidado Con esas cosas También Bueno La primera reacción No es que haya sido muy buena Las cosas como son O sea Es que es normal Esas caras son normales Son las normales Y corrientes Cuando pruebas Por primera vez Un picante O sea Cuando pruebas El chile O sea Es así O sea Creo que ya se acostumbró Ya se acostumbró Le dice la madre I like stackis O sea Te gustan los stackis Y Es como Bueno Bueno Esta bebé Claramente Algo Le ha tenido que picar Algo Algo Le ha tenido que picar Algo Ha tenido que comer picoso Que no le ha hecho Mucho tal Mucho tilín tilín ¿Vale? Lo siento Yo simplemente Veré la cara Del principio Ya Pues Ni modo Ojo Cuidado A lo mejor Está llorando Por otra cosa Bye Asia You're just crying Here Hi Spicy que genial le pica, le pica le pica pero se aguanta o sea, le pica pero se aguanta literal, se aguanta son patatas, son cheap son cheap y yo creo que le pilla el tranquillo le pilla el tranquillo perfectamente a huevo a huevo, o sea, sigue comiendo o sea, sigue comiendo si es que le ha gustado un año la primera vez que prueba algo picoso algo picoso algo que un sabor nuevo dijéramos, ¿vale? un sabor nuevo a ver la cara que pone y a ver qué es lo que prueba a ver qué es lo que prueba ay, pepinillos es que es que la mira la madre así la mira la madre así como diciendo qué me has dado qué me has dado o sea, qué me has dado me gusta pero no sé, pica no, o sea, pica no ya lo cierra no ay ay ay, el ruido que hace ay, Dios ay, el ruido que hace por el amor de Dios va a comérsela así a bocaos sí, pero no sí que se termina bebiendo el vinagre literal, literal literal que le ha gustado literal porque si no ya directamente tira o sea, retira retira el bote y dice ya no quiero más esta bebé sí que es mexicana a huevo y está con su paletita está con su paleta está con su chupachús que se llama aquí en España está con su paleta picosa pero fijaros qué pequeñitos o sea, con qué edad le empiezan a dar picante o sea, os digo la verdad yo si tengo alguna vez a algún crío mexicano yo desde muy pequeño también le acostumbraría a comer picante a huevo eso es a huevo o sea, si no le pongan la papilla picante ni bien y mal pero no sí, sí o sea, claro como buen mexicano tiene que comer tiene que comer picoso ah, muy bien limpiando la cámara sí, pero no o sea, sí, pero no qué cara sí, además es que claramente o sea, es mexicana es mexicana porque yo no sé en otro país no se le llama paleta a un chupachús que yo sepa solo en México y por eso digo que es mexicana porque paleta se dice en México a huevo le acostumbran o sea, eso es a huevo a huevo le acostumbran sí o sí desde muy pequeños vale, y con este último vídeo ya zanjamos el vídeo este de acuerdo si queréis más dejármelo en comentarios esta sí que es mexicanita esta sí que es mexicana no le va a costar nada en absoluto comer chile o sea, literal no le va a costar absolutamente nada ya veréis ya chile, pero total eso super de toma toma para ti no, pero se lo come eso no manches es la última otro chile no manches se ha quedado con las ganas se ha quedado con las ganas se ha quedado con las ganas de comer más chile qué fuerte ya os digo desde muy pequeños les inculcan que el comer chile el comer picoso es normal y es normal porque los dulces de allí son picosos lo cual desde muy pequeños pues prueban el picante y se acostumbran literal no se acostumbran hay otras que no hay otras que le dan la venganza de Motezuma ¿verdad? le da la venganza de Motezuma y le deja como un cromo en la cama ¿verdad? por tres o cuatro días en mi último viaje lo pasé lo pasé un poco mal pero no porque comí no porque comí picante ni mucho menos es porque por el exceso de todo que está todo muy condimentado y demás mi estómago pues evidentemente no está acostumbrado a tanto sazón ¿vale? a tanto sazón cilantro, cebolla, tal no sé qué entonces claro yo me echaba de todo ahí venga, venga, venga saco, saco, saco y muchas veces comía afuera o sea comía afuera y claro pues comía con mis amigos de allí con mi familia de allí y yo comía de todo ay que ni madres yo comía de todo de todo de todo hasta que me faltaban una semana para marcharme y me puse malísima pero malísima malísima que se me iba la vida por el agujero o sea literal así que para que no pasen esas cosas desde bebés hay que hacer esto a huevo hay que hacer esto hay que enseñarles a comer y a comer como un buen mexicano o una buena mexicana a huevo hay que hacerlo desde muy pequeños amores espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis entretenido que será el cometido del vídeo que os entretengáis un poquito y que nada que nos vemos en la próxima reacción recordad seguirme en las redes sociales instagram facebook la plataforma morada y tenéis en el primer comentario fijado la plataforma morada mi canal de whatsapp y las últimas reacciones del canal las últimas top reacciones del canal vale y tenéis os saldrá ahora mismo aquí la última reacción top del canal y aquí os saldrá una lista de reproducción también de las últimas reacciones del mes pasado os mando un besazo muy grande desde España desde Zaragoza os quiero mil gracias por estar siempre conmigo de la mano chao